Alfred, voy al aparcamiento de la Torre Way, a ver qué se le ha ocurrido a Lucius para localizar la planta de ella. El señor Fox aún no le ha fallado. ¡Spotman tiene un tanque a joder! ¡Jesús, sácanos de aquí! ¡Está aquí, corredor! No os preocupéis, recuperaremos a los chicos. ¡Eso! ¡Algo ha cambiado! ¡El espantapájaros da más miedo! ¡Parece que está esperando algo! ¡Joder! ¡Es Batman! ¡Sácanos de aquí! ¡Cielago! ¡Lucius, abre la puerta del aparcamiento! Creía, creía que ya estaba aquí, señor Wayne. Debe de haber un error en el sistema. Lo comprobaré de inmediato. ¡No! Señor Wayne, hay una brecha en el perímetro. Tenemos invitados inesperados. ¡Vamos! ¡Daños en el Mamba! ¡Mamba caído! ¡Te hemos dado! ¡Dispachos! ¡Daños en el blindaje del Mamba! ¡Mamba dañado! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Ratler, dañado! ¡No! Tron desconectado. Fuego enemigo. Es Tron. Mantiene la posición. Rattler perdido. Daños en el mapa. ¡Le ha dado al Diamond Back! ¡No aguantará mucho más! ¡Se ha cargado la unidad Dron de la Torre Wayne! Parece que será el último, señor Wayne. Su mejora está lista. Recójala cuando guste. Estoy equipando el Batmóvil con un avanzadísimo sonar de sondeo terrestre, señor Wayne. Lance un pulso y el ordenador de a bordo generará una imagen de lo que haya escaneado debajo. Y sí, es lo bastante sensible como para detectar raíces que lleven mucho tiempo muertas, si es que están ahí. ¡No! Lucius, no queremos otra incursión. Bloquea el edificio y transfiere la producción remota a Alfred. Considera lo hecho, señor. Disfrute con la jardinería. Amobrus, me temo que esos drones solo eran el comienzo. He detectado un gran contingente de vehículos que se desplaza de Founders Island al norte y sur de la ciudad. El caballero de Arkhan está cerrando la trampa. Estoy listo, Alfred. Muy bien, señor. Piedra, he encontrado la forma de rastrear las raíces bajo Gotham. Sigue las raíces y ellas te llevarán a tu destino. La milicia sigue hablando de eso en el agua cero. Quizás sea hora de irse de la ciudad. Puedo sentir la banda. Acércate más. ¿Crees que ve el mundo cuando te mira Batman a un héroe, a un salvador o al arquitecto de la muerte recontada? ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¡Se estoy en fraco! ¡Impacto! ¡Sí! ¡Impacto en el objetivo! ¡Unidad de Gran Avenue destruida! No pares. Se está despertando de un largo sueño. ¡Has encontrado, pero está atrapada! ¡Piedra! Están atacando mi planta. ¡Protégela! ¡Seguid disparando, que caiga! ¡Sí, señor! ¡Mantened el perímetro! ¡Que nadie se suba al tejado! ¡Puedo hacer su corteza dura como el acero, pero dame tiempo! Tendré cuidado. Debo eliminar a los que atacan la planta de hiedra. Debo eliminar a los que atacan la planta de hiedra. ¡Atacando! ¡Voy a ferirte! ¡Que no se acerquen! ¡Despierta! ¡Vamos, pégame si te atreves! Necesito tiempo. ¿Eres un calabrazo? No pares ahora. ¡Prega, pégate! ¡Protégela ahora! ¡Un poco más! ¡No puedes hacerme daño! No queda mucho. ¡Aquí nos, chicos! ¡Aquí nos, chicos! Ya está. Ha madurado del todo. Debería ser capaz de neutralizar la toxina del espantapájaros. Esperemos no comprobarlo. Quédate en los jardines. Te avisaré cuando cambie la situación. Alfred, dime que has encontrado el aguacero. Ojalá pudiera, señor. Pero hay muchísimas interferencias. Imagino que se trata de un intento deliberado de camuflar sus movimientos. Haz un análisis del ejército del caballero. Claro, señor. Pero necesitaré tiempo. Envía los datos al batordenador de los estudios de cine cuando acabes. Sí, señor. Entre tanto, hay numerosos casos abiertos que exigen su atención. ¡Gracias!